Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Omnipotente Majestad, Grandeza Soberana, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Omnipotente Majestad, Grandeza Soberana, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Sublime eternidad, divinidad excelsa, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Sublime eternidad, divinidad excelsa, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Jesucristo Rey te amo, como no cantarte mi amor, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Rey de toda gloria, Rey de toda gloria, Rey de Reyes. Jesucristo Rey te amo, Rey de toda gloria, 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 Rey de toda El rey nato de Dios se manifiesta en su Hijo, el amado Jesús, dueño de mi corazón. El rey nato de Dios se manifiesta en su Hijo, el amado Jesús, dueño de mi corazón. Él es nuestro Rey, el Rey del Universo, Él es nuestro Rey, dueño de mi corazón. Él es nuestro Rey, el Rey del Universo, Él es nuestro Rey, dueño de mi corazón. El rey nato de Dios se manifiesta en su Hijo, el amado Jesús, dueño de mi corazón. El rey nato de Dios se manifiesta en su Hijo, el amado Jesús, dueño de mi corazón. Jesucristo reina, 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 Jesucristo reina, reina, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. En la iglesia Cristo reina, en la iglesia Cristo reina, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. En mi vida Cristo reina, Reina, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. En mi vida Cristo reina, en mi vida Cristo reina, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. Jesucristo reina, Jesucristo reina, Reina, Amen, Aleluya, 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 Y viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el Rey del Universo. Y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el Rey del Universo. su trono fue la cruz, su corona de espinas y su amor tan grande es en el cielo y en la tierra su trono fue la cruz, su corona de espinas y su amor tan grande es en el cielo y en la tierra y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey, viva Cristo Rey el Rey del Universo y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey viva Cristo Rey, el Rey del Universo Su trono fue la cruz, su corona de espinas Y su amor tan grande es en el cielo y en la tierra Su trono fue la cruz, su corona de espinas Y su amor tan grande es en el cielo y en la tierra Y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey Viva Cristo Rey, el Rey del Universo Y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey Viva Cristo Rey, el Rey del Universo Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás, en este suelo, te prometemos nuestro amor. Oh, buen Jesús, danos consuelo, en este valle de dolor. Oh, buen Jesús, danos consuelo, en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. Vive Jesús, el Señor. 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 Él vive, Él vive, Él vive. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive. Vive, vive Jesús el Señor, reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor, reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina, el reina, reina Jesús el Señor. El reina, el reina, reina Jesús el Señor. Te amo Señor, Rey de gloria. Te amo Señor, honor y gloria a ti. Te amo Señor, Rey de gloria. Te amo Señor, honor y gloria a ti. No puede estar triste un corazón que es amado por Él, el único Dios. Y nada ni nadie como Él, porque es un Dios de amor y es siempre fiel. No puede estar triste un corazón que es amado por Él, el único Dios. Y nada ni nadie como Él, porque es un Dios de amor y es siempre fiel. Te amo Señor, Rey de gloria. Te amo Señor, honor y gloria a ti. Te amo Señor, Rey de gloria. Te amo Señor, honor y gloria a ti. Viviré para ti, oh Señor de señores. Nadie como tú, mi gran Señor. Toda rodilla se doble ante ti. Toda honra y gloria es para ti. Mi eterno Dios, mi eterno amor. Te amo Señor, Rey de gloria. Te amo Señor, honor y gloria a ti. Te amo, Señor, Rey de gloria, te amo, Señor, honor y gloria a ti. Te amo, Señor, Rey de gloria, te amo, Señor, honor y gloria a ti. Oh, Jesús, Rey de todas las naciones, que tu reino sea reconocido en la tierra. Oh, Jesús, Rey de todas las naciones, que tu reino sea reconocido en la tierra. Oh, Jesús, Rey de todas las naciones, que tu reino sea reconocido en la tierra.